Ok. Aquí tenemos nuestra aplicación. Recuerden que solo es el backend hasta el momento. En el backend tenemos ya la base de datos y esta base de datos es la que se va, digamos, a alimentar una vez que trabajemos con las peticiones ahí de la API. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a empezar a crear nuestra aplicación móvil para consumir esa API. Bien. Lo primero que debemos hacer es abrir una terminal aquí y como los dos proyectos los vamos a tener en el mismo editor de código, pues tenemos que ir manejando ahí las dos carpetas al mismo tiempo. Lo que ustedes también pueden hacer es abrir un editor de código por cada carpeta. ¿Vale? O sea, una instancia de Visual Studio Code para la aplicación de backend. ¿Vale? Y otra, si ustedes lo quieren así, por si se les complica la otra forma, otra ventana donde van a trabajar con la aplicación del fronte. ¿Vale? Ahí ya es a elección de ustedes. ¿Va? ¿Vale? Bien. Entonces, aquí vamos a ver que tengo mi terminal, pero es de PowerShell. Recuerden cambiar la CMD, el Command Prompt. ¿Vale? Así debe aparecer como CMD. Y eso es importante para que no tengamos problemas con el entorno virtual. Aquí el entorno virtual lo tengo justo sobre la carpeta. Eso creo que ya lo dominan. Ya no hay complicaciones. Ahí quedó. Ya estoy en el entorno virtual. Ahora voy a entrar a mi carpeta que se llama backend. ¿Listo? Y recuerden ejecutar el comando Python Manage by Run Server, porque ahora ya tenemos nuestra API. ¿Vale? Entonces, eso es lo que necesitamos, jóvenes, que cuando ustedes lancen el localhost puerto 8000, pues realmente ya aparezca las, digamos, la API que desarrollaron. ¿Vale? ¿Ya la tienen? ¿Sí? ¿No? Ok. Y recuerden que se quedó ahí de tarea que pudieran hacer la API, pero de toda su aplicación. Bueno. Vamos a pasar aquí a ya la aplicación móvil. En mi caso, tengo que crearla, porque si se dan cuenta, nada más tengo el entorno virtual y tengo la aplicación del backend, que es la que acabamos de hacer en Python. ¿Vale? Y entonces, me voy aquí y voy a crearme la aplicación con el comando que ya habíamos visto. Flutter Create. Si ustedes ya la tienen, ya no la crean. Este, frontend. Pues bueno, en este momento se crea la aplicación. De hecho, ya la terminó de crear. Voy muy rápido. Nada más vamos a seleccionar el, en este caso, el archivo main.dart, para que nos indique aquí cuáles son los dispositivos que tenemos. De hecho, ahí me dice que no tengo ningún dispositivo. En este momento se acaba de cargar el de Windows. Vamos a seleccionar aquí otro, que sería, por ejemplo, Edge. Este ya está testeado. Y vamos a presionar F5. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos, jóvenes? ¿Qué necesitamos para empezar a consumir la API? Bien. Lo que necesitamos es, primero, un paquete que vamos a instalar dentro de la aplicación de Flutter. ¿Sale? La aplicación que, perdón, el paquete que vamos a instalar, está en la, en el repositorio de paquetes de Dart, que se llama pop.dev. ¿Sale? Aquí, miren, ahorita se va a mostrar. Ahí está, pop.dev. Así tal cual, como aparece ahí, así lo buscan en su navegador. Pop.dev. Y, entonces, aquí van a ver un paquete muy extenso de, perdón, una lista muy extensa de paquetes que son compatibles con Dart, Flutter, y creo que nada más porque son para Dart. Pero pueden ejecutarse tanto en web como en móvil o en escritorio. Entonces, vamos a buscar aquí, HTML. ¿Sale? Y HTML es prácticamente esa librería que nos permite consumir las aplicaciones, perdón, las APIs. ¿Sale? Entonces, ahí nos dice que se utiliza para la conversión y manipulación de contenido HTML desde el navegador o fuera del navegador. ¿Sale? Ahí está. Y, entonces, está en la versión 0.15.2 hasta el momento. Y, por acá nos dice que este paquete fue un puerto de la librería HTML5.lib de Python. ¿Sale? O sea, que tiene mucha correspondencia ahí con eso. Aparte del HTML, vamos a necesitar otro paquete. El otro paquete se llama HTTP. ¿Sale? Este de aquí. Y, si ustedes verifican, aquí nos dice que esta librería nos sirve para realizar peticiones HTTP sobre nuestras APIs basadas en el futuro. En el feature. O sea, lo que hace es que mande una petición y espera a que regrese datos. Si no regresa, no pasa nada, pero lo ideal es que sí pudiera hacerlo. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Y, por aquí, ya vienen los ejemplos. De hecho, vamos a empezar con estos ejemplos muy básicos y vamos a ir incrementando aquí la, digamos, la dificultad. Aquí van a ver que hay una sección donde nos indica, digamos, un resumen de cómo usarla, ¿sale? Con las operaciones básicas. Aquí, por ejemplo, lo que hace es traer ya las peticiones del cliente. Y, por aquí viene un enlace que nos ayuda a instalarlo. Para instalarlo dentro de Flutter, se utiliza el comando Flutter.pubapp.http. Esta es la versión recomendada, jóvenes. Este. Porque, si nos vamos al archivo postpec.yaml y no escribimos correctamente esto o ponemos una versión más baja, pues ya no va a ser compatible. Entonces, nos vamos aquí a la terminal. Si es que todavía no lo tienen. ¿Vale? Abrimos otra. Ya estoy dentro del frontend. Si ustedes verifican por acá. Ahí está, miren. Sería Flutter.pubapp.http. Si ustedes ya lo tienen, ya simplemente pueden actualizar, ¿sale? Para que no tengan complicaciones ahí con esa librería. Si verifican aquí, ya me dice que está utilizando la versión 0.13.5, que es la última. Si ustedes no la tienen así, no se preocupen. Simplemente ejecuten ese comando de Flutter.pubapp.http. Y ya con eso se soluciona. ¿Listo? Sí. ¿No? ¿Ya todo bien? Ok. Voy a ir colocando los comandos ahí en pantalla por si les hacen falta. Con esto instalamos... librería... ...http. Con ese pequeño comando. Bueno, una vez que ya quedó esto, jóvenes, aquí van a ver que tenemos nuestro código fuente de la aplicación, el que ya viene de ejemplo. Y pues vamos a tener que modificarlo para que funcione como nosotros lo queramos. Para ello me voy a crear otra clase. Nos vamos hasta el final del archivo, chicos. Vean que esta clase tiene 115 líneas, ¿sale? En mi caso. Entonces voy a crearme otra clase aquí que se llame class. Lo que voy a traer, la información que voy a traer es la de usuarios. Entonces voy a colocarle aquí usuarios. ¿De dónde saco eso, jóvenes? No me lo estoy inventando. Lo tengo aquí, dentro de mi aplicación de backend, ¿sale? En la parte del core, aquí en los views, no, debe estar, sí, en los views. Ah, no está allí. Creo que sí me lo estoy inventando. Por aquí debería estar en las URL, miren. Aquí está. Entonces aquí tengo la de autores y tengo también la de usuarios, que son las que hicimos acá, ¿se acuerdan? Que son las de ejemplo. Entonces, en el caso de nosotros, cuando ya terminemos nuestra API, si tenemos 20 tablitas en el trabajo de datos, vamos a hacer 20 clases, ¿sale? 20 clases nada más para alistar la información. Ahora, si quieren generarse un formulario para guardar los datos, o sea, capturarlos, serían otras 20 en caso de que tengan 20 tablas. O sea, tenemos que hacer eso. También una función para eliminar y una para consultar, para modificar. Entonces, estamos hablando de 3, si tuvieran 20 tablas, serían 60 clases. Porque la de eliminar nada más es una función. No tendríamos que hacer una clase. Pero en las otras sí. Entonces, vamos a hacer que esto no se complique, para que lo vayamos entendiendo. Ok. Aquí me dice que tengo un error en la línea 118, columna 7. Aquí. Sí, cierto. Todavía no termino de escribir esto. Entonces, hasta el final de su archivo, que se llama main.dart.jones, ahí, vamos a crearnos otra clase. ¿Sale? Ahora, si ustedes tienen complicaciones ahí para crearse una clase, pues podemos ir ahí a Flutter. Y ahí vienen algunos ejemplos rápidos. De hecho, vienen ya códigos prediseñados para generarnos una clase. ¿Sale? Entonces, vamos aquí a Flutter. O sea, la parte básica, sí viene ahí todo. Viene perfecto. Muy, muy sencillo. Aplicarlo por aquí. Aquí está el de escribe tu primera aplicación. De hecho, aquí nada más necesitamos generarnos la clase. ¿Sale? Listo. Aquí está. ¿Sale? Esta clase que está aquí, de hecho les voy a pasar ahí el enlace en plataforma para que lo puedan revisar. Nos sirve ahí para que podamos establecer una clase por defecto. ¿Sale? Entonces, la voy a colocar aquí. Y a esa clase le voy a llamar, le voy a quitar esto obviamente porque si no estaría teniendo un error. Y a esta le voy a llamar usuario. Perdón, autores. Perdón, autores. Yo tengo la tabla que se llama autores. Voy a cambiarle aquí a autores porque ya se trata de otra clase. Y entonces después retornamos el matrimonial app y aquí sería autores. En el texto también es el título de la aplicación, el que aparece en las barras de la aplicación. Vamos a colocar aquí autores. Y luego, por aquí donde tenemos el center, pues vamos a colocar aquí esta página. Mostrará información. De los autores de la app. ¿Vale? Ahí quedó. Obviamente en este momento todavía es estática. Sí, no pasa nada. Le vamos a agregar un drawer jóvenes aquí a la aplicación principal que es la que se llama My App. Esta. Perdón, My Homepage, que es la página de inicio. Para que con la navegación podamos ir a las otras páginas. Entonces, chicos, si ustedes necesitan cinco tablas, van a tener que agregarse cinco clases. ¿Vale? Sin problema, ahorita las pueden crear dentro del mismo archivo. Y ya después, cuando vean que ya tienen muchas y no las pueden manejar todas ahí juntas, las vamos colocando en otras carpetas. A ver, estoy limpiando esto de los comentarios. ¿Recuerdan cómo crear un drawer? ¿No? Sí. Ya habíamos hecho uno, recuerdo. Para crear el drawer, nos vamos a posicionar aquí donde tenemos la construcción del widget. Van a ver que, por ejemplo, en la línea 50, en mi caso, tenemos un método. Un método sobrescribible. El override quiere decir eso, que cada vez que se va a ejecutar, se va a sobrescribir. Entonces, aquí, vean que tengo el widget deal. Ya lo ubicaron ustedes. Deben tenerlo ahí como en las 60, 70, más o menos. Ahí. Van a ver que tienen un scaffold. Y este scaffold tiene un app bar. Tiene el body. ¿Vale? Y estos se pueden contraer. ¿Va? Tienen el botón de acción flotante. Y en realidad, solo son tres partes las que tienen. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos aquí a la parte superior. O abajo, donde ustedes quieran. Pero que quede dentro del scaffold. Y vamos a poner aquí un drawer. ¿Vale? Y entonces, esto, pues, va a venir de drawer. Para empezar a generar la estructura. ¿Va? Aquí ya está recargando. Vamos a checarla. Ahí está. Miren. Ya lo tenemos por aquí. Ahí está. Entonces, aquí vamos a poner el enlace para que nos lleve a esa nueva página. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Exacto. Pero para poner la ruta, necesitamos ir directo a la documentación del drawer. De hecho, podemos abrir el enlace que les había dejado. ¿Se acuerdan que les subí el código? Para que ustedes vieran el drawer. ¿Vale? Y de hecho, ahí viene. O sea, en la documentación, ahí trae todo prácticamente. Entonces, en el drawer le vamos a poner un chill. Y en el chill le ponemos un list view. ¿Vale? Y ese list view debe tener un list style, que es cada uno de los elementos que se colocan ahí. En el código. Vamos a colocarlo por aquí. Obviamente, esto lo voy a modificar para que no se vea tan así. Play style. Children. Ahí está el children. Tiene un list view. O sea, esto ya va tomando forma. Bueno, ya está el item 1 y el item 2, que son los dos elementos que ya vienen en el menú prediseñado. ¿Vale? En mi caso, en mi caso solo tengo uno. Entonces, aquí me dice, actualiza con el estado de la aplicación. Ya vieron, en el on-tap. Entonces, aquí vamos a poner la ruta. Poner. Bueno, aquí nada más pongo esta actividad. Poner ruta. De la página. Donde se muestra la información de la API. Y aquí aparece item 1. Esto lo voy a cambiar por autores. Y esto, a esto también le pueden poner íconos. Porque en este momento, cuando lo actualicemos, van a ver que solo aparece el texto aquí en la aplicación. Aparece como autores. Entonces, cuando yo pongo autores, muy posiblemente quiero que ponga un ícono de usuarios. ¿Vale? Entonces, voy a poner un icon que viene de la clase icons. Y voy a poner aquí, user, no creo que es group. Sí, el group. Que es el que le da ese ícono de usuarios. ¿Ya lo vieron? Por ahí está. Ahí está. Bueno, aquí me dice que. Debo agregarle un const. Al inicio, para que no me marque esa advertencia. Aquí tenemos el draw header. Que es en donde vamos a poner, por ejemplo, menú de la aplicación. O solamente menú. Lo que ustedes quieran colocar allí. Y pues prácticamente ya lo tenemos. Ahora, aquí en la parte superior, en mi app bar, aparece como página de ejemplo. ¿Vale? Entonces, tengo que ir aquí a donde está ese string. Que es aquí. Y cambiarlo. Este app de consumo de API, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya casi, casi queda esto. Ahora, chicos. ¿Cómo le hacemos para consumir la API? Porque ya tenemos la página esta. De hecho, esta la pueden renderizar. Aquí, por ejemplo, vean que dice autores. Y entonces, en la parte superior. Aquí en las primeras líneas. Van a ver que tienen una instrucción. Es un método, mejor dicho, es un método que se llama main. Entonces, en lugar de my app, vamos a poner autores. A ver si lo reconoce. Ahí está. Y van a ver que sí. Que aquí nos muestra ya la, digamos, el contenido que pusimos en esa página. Para que vayan testando una por una. Y no se compliquen ahorita con las rutas. Pueden hacerlo así. ¿Sale? Sin complicaciones. Eso está en las primeras líneas de su código fuente. ¿Sale? Ya. Por ahí ya andan. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, donde les dice que se va a correr la aplicación. Es decir, la ejecución. Van a cambiarlo por el nombre de la clase que acabamos de crear. Que es esta, la de autores. Bueno, en mi caso. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Chicas? ¿Seguros? ¿Seguras? De cualquier manera, se está grabando para que ustedes puedan consultarlo más adelante. ¿Va? Bueno. Esto no es complejo. Simplemente debemos saber cuál es nuestra ruta de la API. Y también tenemos que crear la estructura para poder consumir esa API. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a pasar a la documentación de HTTP, que es esta. ¿Se acuerdan que buscamos el paquete ahí en el sitio que se llama pub.dev? ¿Sale? ¿Ya? ¿Sí lo tienen? Ok. Y aquí tiene un enlace que se llama referencia de la API, donde dice documentación. Aquí en la parte lateral. Vean que tiene el 100% de popularidad. Quiere decir que todos los usuarios que la han usado, todos han podido obtener los resultados que quieren. Y no quiere decir que sea la única forma de consumir la API. De hecho, existen otras formas. Y ojalá no sea tiempo de verlas. Esta es una de las más sencillas. ¿Sí? Van a ver que cuando le damos clic ahí a la documentación de la API, ya nos manda directo a un ejemplo de uso. ¿Sale? Aquí vean que se tiene que importar el paquete HTTP DART. Después, crea un alias. ¿Sí? Y a través de ese alias, pues por aquí está haciendo, digamos, un registro desde la aplicación hacia la API con el método post. Recuerden que el método post o verbo post, si así lo quieren llamar, significa postear, es guardar en la base de datos. Si ustedes lo que quieren hacer es traer información, entonces en lugar de hacer un post, van a hacer un GET, que sería, por aquí debería estar. Este es el de leer. Bueno, no, no trae el de leer, pero por ahí debería venir. Yo creo que viene aquí en el ejemplo. A ver, vamos a checarlo por aquí. Aquí viene, ¿sale? Aquí en este caso, vean que en el ejemplo de la página principal, aquí sí trae el método GET o el verbo GET, ¿sale? El verbo GET, pues lo único que hace es consultar esa información que estamos solicitando a través de la URL que se le va a pasar. Y entonces, esto debe traer un estado. Ya vimos los estados, ¿se acuerdan? Que el estado 200 es el estado de OK, que todo está correcto. Y si tienes un estado 200, entonces puedes traer información. Y si tienes un error 404, es que la página no se encuentra y así todo eso. Así es. Esos estados son muy importantes, jóvenes, porque ahí es en donde nos dice todo prácticamente, ¿sale? Bueno, entonces nos vamos aquí a la página principal de este paquete. Nos vamos a copiar este código, así tal cual, así de forma descarada, lo copiamos. Nos vamos al código fuente, jóvenes. Y nos vamos hasta donde acabamos de crear nuestra clase, ¿sale? La intención aquí es que copiemos y peguemos ese código que acabamos de, ahora sí, de traer. Porque lo que vamos a hacer es adaptarlo a nuestra clase. Vean que en primer lugar necesita una librería que se llama Convert, ¿sí? Y de ahí otra que se llama HTTP. Esa la tenemos que agregar en la parte superior. Entonces, Import. De hecho, lo pueden copiar y pegar si quieran. Sería Convert. Ahí está. Y luego Import. Y vamos a agregar el HTTP. Pero el HTTP viene del paquete HTTP, ¿sale? Así, tal cual. Y este lo vamos a dejar como HTTP. O sea, su alias. Y dejen ver, creo que aquí en el conversor también necesita un alias. Entonces, nos vamos a pasar hasta el inicio otra vez. Y vamos a ponerle aquí un alias. De hecho, este alias que ponemos aquí, ustedes lo pueden escribir como quieran. No sé, le pueden poner ahí Convertir o obtener. Lo que ustedes quieran. Porque realmente es una palabra que se está creando ahí como modo de variable. ¿Listo? ¿Ya quedó? Chicos, chicas. Bueno. Vamos a hacer el cambio. Y ahorita en unos minutos ya ustedes lo adaptan para que no vayamos, digamos, ahí viendo la pantalla y nos perdamos de alguna cosilla. Entonces, vean. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que nos da, ¿sí? Se crea un método llamado main, que es como el que se tiene acá para ejecutar la aplicación. Y en este se pasa una lista de strings. Esos strings, pues, son las URL que tenemos por aquí. ¿Vale? Entonces, aquí lo que necesitamos es generarnos esta variable. O sea, prácticamente copiarnos esto. Y después traer a través de una respuesta, ¿sí? En JSON. A través del JSON de code. Los, digamos, los datos que está haciendo petición ahorita la aplicación. Entonces, simplemente voy a quitar esa llave que tenía ahí. Y esto, ¿sí? Vamos a cortarlo. Y lo vamos a pegar dentro del center. Puede ser que no tenga lógica esto. Van a decir que a lo mejor no sirve. Y sí puede ser cierto. Puede ser que no sirva, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer aquí es adaptarlo hasta que funcione. Entonces, aquí tenemos un shield. Este shield que viene aquí, que es de la columna. Tenemos que adaptarlo para que nos pueda funcionar adecuadamente. Y esta URL que viene aquí, jóvenes. Vean que la URL es una variable que está almacenando la URL de las APIs de Google. Y también está entrando a Google Books. Entonces, aquí vamos a cambiar eso por la aplicación que tenemos nosotros. Ah, y recuerdo que les pedí que checaran su cuenta de Python Anywhere. Porque es lo que vamos a hacer enseguida. Ahorita vamos a tratarlo en localhost. Que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer después es pasar esa aplicación que ya tienen local. Digamos, al hosting que les comenté. Entonces, aquí vamos a poner localhost 2.8000. ¿Vale? Y vean que esta URL es de tipo URI. Es una clase llamada URI. Aquí me dice que falta el identificador. Entonces, vamos a tener que crearlo por... Lo más arriba, por aquí. Este es el localhost 8.000. Ojalá todavía más arriba. Ahí vamos a dejarla justo donde se está construyendo el widget. ¿Vale? Porque, igual que en otros métodos que se utilizan, por ejemplo, en otros lenguajes como Java, PHP y eso. Podemos generarnos variables que sean globales o locales. Las variables locales solo viven dentro del método. Y finalizan o mueren cuando ese método también muere. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos. Aquí, igual está otra variable que se llama response. Que es la que va a almacenar la respuesta. La vamos a agregar por aquí. ¿Vale? Y aquí está utilizando un await. Que es prácticamente que está esperando la función de sincronización para obtener los datos. ¿Vale? Entonces, esto todavía lo tenemos que corregir. Después verifica si el estado que se obtiene hasta el momento es un estado 200. Y si es correcto, se hace ya un mapeo de los datos. ¿Vale? Esto es, digamos, que lo más complejo que ustedes pueden encontrar por aquí. Entonces, esto lo vamos a pasar hacia arriba. Todo esto prácticamente. ¿Vale? Y después lo vamos a mostrar aquí en el centro. Bueno. Esta parte ya nada más nos marca un error. Que es la del await. ¿Vale? Entonces, me dice que debo agregar el modificador de async. Ya lo agregamos en este momento. Por aquí debe haberse colocado. Y deberíamos también cambiar la estructura de este widget. Porque aquí ya nos dice que va a obtener información utilizando la clase future. ¿Vale? Entonces, debemos adaptar la clase para que pueda obtener los datos. ¿Vale? Vamos a modificarla. Vamos a testear también nuestra API. ¿Vale? Esta API, váyanse a su API en el navegador, por favor. Y vamos a abrir la consola del navegador. ¿En algún momento han usado la consola del navegador, jóvenes? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿eh? Con la doctora Pilar, a lo mejor ya la utilizaron. Aquí, miren. Cuando ustedes le dan clic derecho sobre su navegador, aquí en esta parte. En cualquier parte, básicamente, aparece una opción que se llama inspeccionar. ¿Vale? Ya la usaron, ¿verdad? Eso es abrir el modo de desarrollador del navegador. ¿Vale? Y entonces, pues esto lo pueden ubicar donde ustedes quieran. ¿Vale? Aquí tenemos la consola. Y en la consola van a ver que, pues prácticamente esta API está bien. No tiene ninguna complicación. ¿Sí? Pero cuando ya la empezamos a consumir con una aplicación móvil, ahí ya vienen las, digamos, los errores más comunes, que son los de los cores. ¿Ya habilitaron los cores? Creo que todavía no. Nos quedamos en eso, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a los cores. El paquete se llama Django Cores Headers. Ahorita les paso el nombre completo. Así lo buscan, miren. Django Cores Headers. Y está en la versión 3.14.0. Y el comando para instalarlo. Mejor les paso el comando. Este va dentro de la aplicación del backend. Instalar dentro de la API. ¿Vale? Speed install Django Cores Headers. Ahí está, miren. Ese es el comando. Recuerden, si hablamos de API, estamos hablando que estamos utilizando Python. Y si hablamos del frontend, estamos hablando de nuestra aplicación móvil. O sea, estamos llevando dos cosas distintas. Pero que a la vez se complementen. Y van a ver que esto es más común de lo que pensamos. O sea, como estudiantes, les digo porque también pasé por esa etapa. Pensamos que crear un CRUD, no sé, en PHP o en Java, en el lenguaje que queramos. Ya esa es toda la aplicación, pero no. Realmente no. Porque solamente estamos haciendo la parte funcional de, digamos, de un administrador. O sea, el que va a capturar los datos o eso. Pero también debemos pensar en cómo lo va a ver el usuario. Que en este caso es la parte del frontend. Aquí estamos vinculando una aplicación que puede ser web. Incluso ya es una aplicación web. Cuando ustedes entran al admin. Y al mismo tiempo estamos creando una API. Para que el usuario no tenga que entrar a la aplicación web. Sino desde su aplicación móvil. Pueda ver todos los datos. Incluso hacer las operaciones. ¿Vale? Ya quedó. Ya instalaron el Django Course Headers. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Tenemos que habilitar la configuración. ¿Vale? Para que pueda funcionar correctamente. Aquí vean que tengo la de Python. Voy a tener que abrir otra. Otra terminal. Desde backend. Listo. Perfecto. Por eso no marcaba error. Porque ya estaba instalada. ¿Ok? Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estos cores se deben configurar. ¿Vale? Entonces para configurarlo. Van a ver que debemos agregar los Cores Headers. Dentro de las aplicaciones instaladas. Chequen nada más si ya la tienen instalada. Porfa. Si no. Entonces abrimos nuestro código. Nos vamos al archivo que se llama settings.py. Recuerden que es el único archivo que se llama settings.py. Y lo agregamos en la lista de las aplicaciones instaladas. Cores. Creo que nada más si es Headers. Listo. Ok. Y de ahí viene una configuración que es manual, jóvenes. O sea, la que vamos a hacer nosotros es la configuración que es automática. ¿Vale? Pero también si ustedes requieren, no sé, bloquear algo para los usuarios. Aquí pueden hacerlo. Miren. O sea, a través de los métodos permitidos. Ustedes pueden hacer que pueda eliminar. Obtener información. Habilitar las opciones. Hacer una actualización de un solo dato. Hacer un posteo. Es decir, guardar información. O actualizar todo un registro. ¿Vale? Estos métodos. Ustedes los pueden controlar a través de los cores. ¿Vale? De forma nativa. O sea, cuando creamos un API. Todos estos están bloqueados. Entonces los cores. Lo que hace es habilitarnos los verbos que podemos hacer allí. ¿Vale? Y. Por aquí debería venir. Aquí está la integración del CSRF. ¿Han escuchado del CSRF, jóvenes? No. Han trabajado con Laravel. Con la maestra de Guadalupe, creo, ¿no? Ajá. Entonces, el CSRF es importante. Y yo creo que lo han usado porque si no, no funcionaría su aplicación. Lo que hace es protegerlos de, digamos, del phishing y algunas otras cosas. Y eso es específicamente en los formularios. ¿Vale? Así tal cual lo dice ahí. Y. Pues. Si no lo colocan, no funciona. Así de fácil. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahí en nuestro archivo de settings.py? Vamos a agregar esto. Miren. Los middlewares. De hecho, hay uno que ya viene ahí. Entonces. Van a ver que solo tienen que agregar dos. Nos vamos al archivo que se llama settings.py. Y se van aquí a los middlewares. Están en la línea 45. 43. Entre la 43 y 45. En caso de que hayan agregado solo una aplicación aquí. ¿Ya? ¿Ya andan por ahí? Ok. Aquí está el course middleware. Ahí se nos está. Entonces. Vamos a agregar este. Y vean que la documentación es distinta. Por ejemplo. En la documentación nos dice que es con comillas normales. Y en el archivo de configuración. Es con una sola comilla. Entonces. Vamos a cambiar esas comillas normales por una comilla simple. Este es del CSRF View Middleware. Ese ya viene acá. ¿Vale? Ese ya no hay que agregarlo. Y después viene el course post CSRF Middleware. Este sí hay que agregarlo. ¿Vale? Eso nos van a servir para que después agreguemos registros a través de la aplicación. Todavía falta mucho para eso. O sea. Podemos llevar todavía como un mes para terminar. Bueno. Nos vemos cada sábado. Y es hora y media. Y nada más trabajamos una hora. Cuatro horas. No sé cuántas horas le invertan allí en casa. Si es que hacen sus actividades en casa. Es la forma de calcular. Bueno. Ya agregamos la configuración. Ahora cada vez que agregue. Tratemos de ingresar a la API. Va a pasar por esa validación. ¿Vale? Aquí hay una línea importantísima. ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando entramos a una API? Por ejemplo. Voy a regresar aquí a esta. Vean que aquí me permite loguearme. ¿Vale? Y entonces tengo que agregar mis datos. Para que yo pueda entrar a la API. Y hacer algunas cosas. ¿Vale? Por ejemplo. En la de usuarios. Vamos a hacer un post. ¿Dónde está el post? Vean que aquí solamente permite hacer la operación de obtener datos. ¿Vale? Si entramos. Vamos a ver si podemos entrar. No es esa. Ahí está. Solamente nos permite hacer eso. Pero aquí en la parte de abajo ya tenemos el post. ¿Vale? Y podemos hacerlo de dos formas. A través de un raw data. O del HTML. Entonces. Esta línea que encontramos por aquí. La que ustedes acaban de ver. Nos permite ahí. Habilitar o deshabilitar el acceso. Con el inicio de sesión. Entonces. Esto es importante jóvenes. Si. Ustedes van a crear una API abierta. En la cual los usuarios. No necesitan registrarse. Lo dejamos como un falso. ¿Vale? Pero si ustedes. Van a crear una API. En la cual el usuario. Tiene que iniciar sesión. Para poder hacer operaciones. Entonces lo dejan como verdadero. ¿Vale? Vamos a copiarla. Así tal cual la escribimos. La pasamos. En el archivo de configuración. En el settings.py. Y nos vamos hasta el final. ¿Vale? Hasta aquí. Hasta el final. Y ahí la pegamos. Y vean que el tipo de dato. Es un BULL. Entonces voy a dejarlo como. Falso. ¿Por qué como falso? Porque. Si lo pongo en verdadero. Cada vez que quiera información. Tengo que iniciar sesión. Esto se agrega. Hasta el final chicos. ¿Vale? Miren. De hecho aquí. En esta línea. En la 131. Donde tengo la configuración. Del REST Framework. Ahí me está diciendo. Que solo tengo. Permisos de lectura y escritura. Pero aquí con esto. Le estoy diciendo. Que no es necesario. Que ingrese sus credenciales. Que ya con eso. Puedo hacer que. Que si tenga acceso. Ahí todo bien. Sí. Bueno. Son muchos. Movimientos. Pero van a ver que al final. Nos queda una API. Muy bien. Bueno. Siguiente paso jóvenes. Una vez que ya configuramos todo. Ahora si viene. El proceso. De subir nuestra aplicación. A Python Anywhere. ¿Se hicieron su cuenta? Sí. Los que no la hayan hecho. Se llevan como 5 minutos ahí. No se preocupen. ¿Vale? Para ello necesitamos una cuenta. De correo electrónico. Y les explico. A ver. Por ejemplo. En mi caso. Ahí había comentado. Que Daniela y Dulce. Por ahí nos están ayudando. En un servicio social. Para. Captura de datos. Y otras cosas. Entonces. En el caso de ellas. Pues ya han interactuado. Con esta plataforma. ¿Va? Voy a tratar de ingresar. Con esta cuenta. Ahí está. Miren. Ahí yo tengo unas aplicaciones. Ahorita les explico. Cómo funciona esto. Creo que las de Gantt. Ya no las estoy utilizando. Punto. Anywhere. Ahí está. Miren. Está genial. Está vacía. Esta aplicación. ¿Vale? Voy a eliminar las aplicaciones. Porque creo que ya había una. Sí. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí está. Miren. Aquí van a ver las terminales que tengo. En el caso de ustedes, cuando inician ya sesión ahí, les va a aparecer algo similar. Recuerden confirmar su correo. Y van a ver que por aquí les dice cuánto tienen de espacio en el disco duro, que son 512 MB. ¿Ya lo vieron? Por acá de este lado les va a indicar que tienen unas consolas. ¿Cuántas consolas podemos utilizar? Solo podemos utilizar dos. Ahí nos dice, puedes tener hasta dos consolas y si quieres más, entonces tienes que actualizar tu cuenta. En archivos, ahí nos muestra cuáles son los archivos que tenemos. Obviamente yo todo esto lo voy a tener que limpiar porque tengo que empezar de cero con ustedes. Y creo que en una materia ya trabajaron con las notebooks de Jupyter, ¿verdad? Para Python y todo eso. Aquí también se pueden trabajar. O sea, este hosting le soporta todo eso. Y pueden crearse aplicaciones web, que esa es la funcionalidad principal de ellos. Entonces, en base de datos, aquí van a ver que pueden habilitar las de PostgreSQL, que esa es gratis. Y también la de MySQL. O sea, pueden tener hasta dos bases de datos en la versión grata. Nada más que, ah, perdón. En las de PostgreSQL necesitan ahí actualizar su cuenta. Entonces, gratis solamente MySQL. Y aquí sí hay una limitante. Si ustedes utilizan MySQL, estamos limitados, creo que a 20 megas de información. Realmente no es mucho. Entonces, por eso también puede ser una cuestión ahí que a veces no se elija Python Anywhere para hacer aplicaciones gratas. Y aquí está, por ejemplo, en la parte de los archivos donde ustedes pueden ver que yo ya tengo ahí una aplicación. La voy a eliminar y les enseño a utilizar esto. ¿Cuál es el primer paso, jóvenes? Aquí en la parte superior van a ver que tenemos un menú donde aparecen todas estas opciones de forma muy clásica, muy básica. Y entonces vamos a utilizar el que se llama Consolas. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Denle un clic, por favor. Van a ver que aquí, voy a eliminar esa para que aparezca igual que ustedes. Van a ver que tenemos Python 3.9 hasta el 3.6. Hay Python y PyPip. ¿Cierto? Tienen hasta el 3.9. Ok. Y también tenemos otras Bash. Perdón, otras consolas que es la de tipo Bash y la de MySQL. ¿Cuál es la que vamos a usar, jóvenes? La que vamos a utilizar es la de Bash. Denle un clic ahí donde dice Bash. Ok. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Esto que tenemos aquí es un Debian. Creo que es Debian. No, porque no es Ubuntu. Pero sí, es un Debian. Entonces, ese es su servidor. Es un servidor donde vamos a alojar la aplicación. Y aquí van a ver que tienen el logotipo de Python Anywhere. Entonces, como ya no podemos regresar porque perderíamos el Bash, vamos a darle clic derecho aquí a la serpiente esta, la del logotipo. ¿Sale? ¿Vean que cuando ponen el puntero encima se habilita la manita. Denle clic derecho y le dan en abrir en una nueva pestaña. Y ya tienen aquí otra vez el dashboard. Entonces, aquí nos vamos a la parte de los archivos, por ejemplo. ¿Vale? Y después volvemos a duplicar. Y aquí, por ejemplo, vamos a la parte de web. ¿Vale? Y así con cada una de estas cosas. Ahora, esto, al ser un sistema operativo, jóvenes, podemos navegar aquí. Pero todo con línea de comandos de Linux. ¿Vale? Si ustedes... Exacto. Ahí, por ejemplo, en mi caso, tengo un ls que es el comando para listar los archivos. Y van a ver que es un archivo llamado readme.txt. Y tengo también una carpeta que se llama project, que a lo mejor ustedes no la tienen. ¿Vale? Entonces, aquí, para ver el contenido del archivo readme, simplemente escribimos cat. Y vemos aquí el readme. Y van a ver, ahí nos dice. Ve la parte de la ayuda de Python Anywhere. ¿Sí? Para la ayuda sobre cómo usar Python Anywhere. Incluyendo los tips sobre el copiado y pegado desde las consolas. Y escritura de tus propias aplicaciones. ¿Vale? Entonces, tendríamos que ir a esa URL. ¿A qué otros comandos funcionan aquí? Pues todos los de Linux. Ahora, si nos vamos más atrás, van a ver que aquí tenemos la carpeta home. Ese es mi usuario. Si nos vamos más atrás, van a ver incluso las carpetas del sistema operativo. Y así es como nos damos cuenta que, pues, es realmente un Linux. ¿Vale? Vamos a chequear qué versión es. No hay módulos release. A ver si funciona el apt. ¿Qué sería? NoFetch. No funciona el sudo aquí. apt install, noFetch. No tenemos premisos de superusuario, jóvenes. Si ustedes verifican ahí. Estamos limitados. ¿Pero por qué está limitado? Eso está limitado porque, al ser una cuenta gratis, hay muchísimos usuarios que están utilizando cuentas gratis. Y entonces, en lugar de que te den una computadora, lo que hacen es compartirte una carpeta. Nada más la de tu usuario. Así es como funciona el hosting. De hecho, si alguien de ustedes ya contrató un hosting, se va a dar cuenta que así es. No puedes instalarle más cosas. O si las instalas, o sea, se alteran también las otras instalaciones. Los otros usuarios que están compartiendo el mismo disco. ¿Sale? Aquí vamos a regresar a la carpeta principal. Ahí estoy. ¿Sale? Ahí vean que tengo mi carpeta que se llama project. Entonces la voy a eliminar. Ustedes no la eliminan porque no la tienen. A ver si puedo utilizar este comando. Ahí está. ¿Vale? Ya nada más tengo el archivo readme.txt. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer es crearnos una aplicación web. ¿Sale? Nos vamos aquí al link que se llama web. ¿Ya están por ahí? ¿Sí? Y ahí van a ver que, si no han creado una aplicación web, les dice, no tienes aplicaciones web. Así que para crear una, tenemos que darle clic aquí donde dice, agrega una nueva aplicación web. Entonces le vamos a dar clic ahí. Y van a ver que aquí aparece ya un asistente de creación de aplicación web. Nos dice que la cuenta no soporta nombres de dominio personalizados. ¿Sí? Y que nuestra aplicación va a quedar bajo el subdominio de Python Anywhere. ¿Ok? Y que si queremos más, entonces que compremos. Entonces, vamos a darle clic en siguiente. Y vean aquí que no solamente existe Django. También existe Web2Py, Flash, Bottle. O podemos incluso crear algo de forma manual. En este caso, vamos a elegir Django porque es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sale? Y vean que aquí tenemos las versiones. Tenemos desde la 3.6 hasta la 3.9. Como nosotros nos descargamos Python 3.11, tendríamos que elegir la más alta. Aquí la 3.9. ¿Sale? La eligen por Python. Y aquí vamos a colocar el nombre del sitio o del proyecto. En ese caso, ustedes lo definen porque ya ven que crearon la API, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, voy a escribirle aquí Biblioteca. ¿Vale? Porque ese es mi proyecto. Le doy clic en Next. ¿Y se acuerdan de todos los pasos que hicimos para crearnos la aplicación en local? Pues aquí nada más con eso ya se la crean. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que subir todo lo que tenemos en nuestra carpeta local hacia esta nueva aplicación. Ahorita vamos a ver aquí unos truquillos para que lo puedan hacer. Y que ya está en línea nuestra app. ¿Vale? Una vez que ya está en línea, ya la podemos consumir con los cores configurados. ¿Ya llegaron aquí? ¿Ya tienen todo eso? Ok. Ahora, si yo voy aquí a la consola, eso no es necesario que lo hagan. Pero sí pueden verificar que si ponen un LS, en mi caso ya aparece la carpeta que se llama Biblioteca. ¿Vale? Ahí está, miren. Entonces, a ver, dejen ver si tengo el comando tree. Así, ahí está, miren. En biblioteca, ¿qué tengo? Tengo una subaplicación que se llama Biblioteca. Y esta tiene a su vez un archivo que se llama settings.py. ¿Vale? Entonces, recuerden que cuando estamos trabajando con Django, siempre crea una aplicación que tiene el mismo nombre que el proyecto. Y esa aplicación que se crea por defecto es la que tiene el archivo settings.py. ¿Vale? Entonces, si quiero ver el contenido de ese archivo, pues simplemente tengo que ir a mi carpeta que se llama Biblioteca y luego el archivo que se llama settings.py. Y ahí podemos ver todo. Ahí está, miren. Ahora, puede ser complejo si es que trabajamos a través de la terminal, ¿no? Para modificar todos los archivos. Porque tendríamos que hacerlo así. O sea, si ya tenemos ahí en nuestra aplicación, pues entrar ahí. Y luego modificar cada uno de estos archivos. ¿Sí? Pero lo genial de esto es que tiene un gestor de archivos para no estar ahí, digamos, editando cada uno de estos. ¿Vale? Voy a salir de este editor. Ahí está. Ahora, vean que cuando termina de crear la aplicación, ahí nos dice todo correcto. Tu aplicación web ahora está configurada. Y que los detalles son los que están aquí abajo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un botón verde. ¿Ya lo vieron? Ese botón verde tienen que clicarlo. O sea, le van a dar clic cada vez que ustedes hagan un cambio y vean que no se refleja ahí en la aplicación web. ¿Vale? Eso es el único manual que tiene ahí. Todo lo demás es prácticamente automático. Pero solamente cuando hacen cambios. Ahorita ya funciona. Si le dan clic derecho aquí donde dice configuración para. ¿Sí? Le dan clic derecho ahí a su subdominio. Van a ver que ya tienen ahí su cohete. ¿Ya vieron? Y ya tiene su panel de administración y todo. Pero obviamente no va a funcionar todavía porque no hemos creado el superusuario. ¿Vale? ¿Cómo creamos el superusuario aquí para que podamos entrar al panel de administración? Pues nos vamos a la consola. Ya están ahí. Por eso deben tener varias pestañas para que no tengamos que tardar tanto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el comando Python. Primero saber dónde está. Nos metemos a la carpeta del proyecto. ¿Vale? Ahí está. Miren. Ahí tengo el archivo que se llama manage.py. ¿Vale? Y lo genial de esto es que también ya les crea un entorno virtual. Ya no tienen que estar batallando con eso. Vamos a ejecutar Python manage.py. Crear superusuario. Aquí, ¿qué me dice? Me dice que no puedo ejecutar esa instrucción porque me faltan las migraciones. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, lo que hacíamos con la aplicación local. Vamos a ejecutar Python. Hatchpy. Migrate. Están todas las migraciones. Después ejecutamos otra vez el comando crear superusuario. Voy a crear mi usuario que se llame admin. Entonces, voy a colocarle el correo electrónico que le puse allí. Ustedes le pueden poner otro. Y luego mi contraseña. Acepto. Voy a la aplicación. Bueno, actualizo aquí. Y listo. Ya estamos dentro de nuestro panel de administración. Ahora, ¿cómo subimos? ¿Cómo le hacemos para que la configuración que teníamos ahí en local ya esté funcionando aquí? O sea, nuestra API. Pues bien, jóvenes. Ya estamos aquí. Vean. Este es mi backend. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a guardar la configuración de todas las extensiones que ya tenemos. Y para ello utilizamos un comando que se llama pip. Freeze. Ahorita se los muestro ahí en pantalla. Y después le debemos decir en dónde lo queremos guardar. Que por lo regular siempre es un archivo que se llama requirements.txt. Donde quiera que lo busquen, perdón. Así lo van a encontrar. Comando. Es pip. Freeze. Y después el signo de mayor que. Que indica cómo se va a llamar el archivo. Y lo colocan allí. Les pongo aquí el comando. Esto es dentro de la API. ¿Sale? Eso. Y una vez que lo subamos ahí en línea. Entonces, es al revés. Ahí sería pip installrrequirements.txt. ¿Esto para qué sirve, jóvenes? Sirve para respaldar e instalar las dependencias. Del API. Aquí del API. Pero es para cualquier proyecto de Django. ¿Sale? Este es para que ahorita se creen su archivo con las dependencias. Y este es para que instalen esas dependencias cuando ya tengan su API en línea. ¿Sale? ¿Dudas con esto, chicos? Chicas. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segura? Ok. Bien. Ahora sí. Viene la parte manual. La que tenemos que hacer. Sí, a tiempo. Nos quedan menos de 20 minutos. Es más que suficiente. Dejen ver si funciona el comando zip. No. Aquí no funciona. Bueno. Aquí tienen su código fuente. Este es el Visual Studio Code. Si le damos clic acá, van a ver la lista de archivos y carpetas. ¿Cierto? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos y chicas? Tenemos que ir a donde tenemos esta carpeta que se llama backend. O el nombre que ustedes le hayan dado. Para ir ahí, simplemente le damos clic derecho a esta carpeta y le damos clic aquí en donde dice revelar en el explorador de archivos. O mostrar en el explorador de archivos. ¿Ya lo vieron? La tercera opción. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Sí? Tanto para Linux como para Windows. O sea, funciona igual. Van a ver que aquí ya tengo mis tres carpetas, que es el Vend, el Frontend y el Backend. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comprimir el Backend, pero vamos a comprimirlo en .zip. En RAR no, porque en línea, como tenemos el servidor Linux, RAR es un formato de tipo propietario. Entonces, el que soporta es el .zip, que es un formato libre. Entonces, le damos clic ahí donde dice añadir al archivo. Ahí con el WinRAR. Si tienen el compresor de Windows, es mucho más fácil, se los da en .zip. Y aquí en este panel, van a ver que tiene .zip por aquí. ¿Vale? Ahí está. Dan en aceptar. ¿Qué dice? A 5 Lite. Ahora, este error que apareció aquí, jóvenes, es porque la aplicación local está corriendo en este momento. ¿Vale? O sea, la base de datos está en uso. ¿Qué debemos hacer si aparece ese error? Pues nos vamos aquí a donde está Python. Van a ver que el servidor está corriendo. Ahí me dice que está en el puerto 8000. Voy a presionar Control-C para detenerlo. Y repito el proceso. Este archivo no me va a servir. Lo voy a eliminar. Y vuelvo a crear. Añadir al archivo. .zip. Y listo. Vean que aquí ya no me marcó la advertencia. La advertencia. Y este ya tiene un peso de 25.4 kilobytes. Tenía 17. 17 kilobytes. Ahí está. ¿Vale? Voy a poner esta ventana aquí a un lado porque lo que voy a hacer es muy simple. Me voy aquí a una de las pestañas que tengo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, y le doy clic aquí donde dice Archivos. Files. ¿Ya? Van a ver que cuando le damos clic ahí, aparece un panel así como me lo muestra a mí a continuación. ¿Vale? Ya están por ahí. ¿Sí? Están dentro de su cuenta en Python Anywhere. ¿Ok? Aquí tenemos la aplicación principal que se llama Biblioteca. ¿Ya la vieron? Bueno, en mi caso se llama Biblioteca. En el caso de ustedes, tendrá el nombre que le dieron. Pero tienen una que se llama Cache Local y los entornos virtuales. Y entonces, le damos aquí en su aplicación. Van a ver que aquí dentro de esta carpeta tienen otras tres, que es la principal. La otra que se llama Media, que es en donde se van a guardar las imágenes. Y la de Static, donde van los archivos estáticos de la aplicación. Entonces, aquí le vamos a dar en el botón naranja que dice Upload a File. O sea, subir un archivo. Ya. Lo buscan. En mi caso, está en otra partición. Aquí está. ¿Vale? Vean que aquí aparece mi archivo que comprimimos. Le doy clic. Y listo. Y vean, ya se subió en este momento. Ya está ahí en línea. Cuando ustedes tengan que subir un archivo o código fuente a su servidor. Esa es una forma muy rápida de hacerlo. Porque luego con el FTP lo que hace es tardar un montón. Porque va archivo por archivo. Entonces, aunque sea por FTP, lo comprimen. Comprimen todo su proyecto. Lo suben. Y tarda, no sé, unos cinco minutos por mucho. Y ya después descomprimen ahí. Porque es mucho más fácil. Y ya nada más configuran. Ahí está, jóvenes. Ahora, ¿cómo lo descomprimimos? ¿No? Porque ya está aquí, pero ¿cómo lo descomprimimos? Ah, bueno. Para descomprimirlo. Vamos a ver dónde estamos. Voy a limpiar aquí esta pantalla. Van a ver que ya tengo el archivo que se llama backend.zip. Entonces, vamos a utilizar el comando onzip. Y vamos a descomprimir el archivo que se llama backend.zip. ¿Vale? ¿Listo? Fácil y rápido, jóvenes. Ya verán. Y aquí hay un archivo que se llama requirements.txt. Que ya no sé cuál es el correcto. Porque creo que me equivoqué en el nombre del archivo. Pero no pasa nada. Ahorita lo volvemos a ejecutar. Debería estar por aquí. Ah, de hecho, creo que ni siquiera lo hemos ejecutado aquí, ¿verdad? Ok, no pasa nada. Bueno, ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora, lo que yo debo hacer es entrar a mi carpeta que se llama backend. Perdón, se llama ahora... Sí, se llama backend. Ahí está, miren. Ya aparece en primer lugar. Dice que es un directorio. Entonces, entro a backend. Y aquí tengo dos archivos. Entonces, necesito saber cuál es cuál, ¿no? Ahorita vamos a revisarlo. Con un comando cat. Puedo revisar este. Y van a ver que aquí tiene ASGIRREF, Django en la versión 4.1.7, los course headers, filter, rest framework, markdown y falta pillow. No veo el de pillow aquí. Entonces, posiblemente no sea ese. Otra vez voy a checar el otro. Vamos a checar ese. En ese también está faltando pillow. No lo veo aquí en la lista. ¿Vale? Y entonces necesito saber si realmente lo hice, ¿no? Si no lo hice, no pasa nada. Simplemente nos vamos otra vez a la aplicación. Vean que ya estoy en el backend. ¿Vale? Ahí. Y lo que hago es, otra vez, ejecutar pip. Pip. Install. Es el freeze. Primero congelamos. Nada más lo voy a dejar como rec. ¿Vale? Para que no confunda ahí. Listo. Entonces voy a checar aquí. Rec. Ah. Ahí no funciona eso. Entonces vamos aquí. Van a ver que tengo el de rec. Y no está. Realmente no está. Entonces lo vamos a instalar con pip. Install. Pillow. El pillow sirve para que manejemos imágenes, jóvenes. Porque en algún momento tenemos que trabajar con imágenes en la SAP. Ahí va. No, no se preocupe nada. Checamos. Ahí está. Freeze. Listo. Ahí está. Ya vean. Ven aquí ya aparece Pillow. En mi archivo que se llama rec.txt. Y como ya sé dónde está. Pues simplemente voy a subirlo. Me paso el navegador. Aquí. En el gestor de archivos. Le doy en subir un archivo. Me voy al backend. Y aquí está en rec. Click. Ahí está. Miren. Ya lo tengo aquí. Ahí está. Si lo abrimos van a ver el contenido del archivo. Ahí están ya todas las extensiones que pusimos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y la versión que viene por defecto de Django ahí en Python Anywhere es la 3.2.7. Y aquí le estoy diciendo que es la 4.1.7. Si jala, ya sí la dejamos. Y si no, tenemos que regresar. Pero no se preocupen. A ver, regreso aquí. Ahí ya debo tener el archivo que se llama rec.txt, que es el que hicimos en la compu. Y ahora voy a ejecutar el comando python managepy. Perdón. Python. No es python. Es pip. Pip install. R de recursivo. Porque si ustedes no le ponen una R, no lo van a instalar. ¿Sí? Y instalamos todo lo que tiene dentro. Y van a ver, miren. Comienza la instalación de todo. Eso ya está genial. Porque ya no tenemos que estar haciéndolo todo manual ahí arriba. Simplemente recuerden, respaldan ahí las librerías que están instalando. Y simplemente las instalan ahí con eso. ¿Vale? Como ven. Mácil y rápido, ¿verdad? Voy a ejecutar otra vez el comando porque me salí ahí de ese comando. Ahí está el managepy. Y también está el archivo rec, que es el que necesito. Ahí va. Y si por alguna razón no terminan de instalar todo, lo ejecutan otra vez hasta que se instale todo. Miren, aquí ya va Django, tzData, Pillow, Markdown, Django REST Framework, Filter y los Cores Headers. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? Señorita. ¿Nada? Ok. Ahora ya casi tenemos esto. Vamos a esperar aquí a que finalice. Y mientras tanto. Mientras tanto, jóvenes. Vamos a cambiar ya la URL del frontend. ¿Sí? Ahí es donde tenemos nuestra aplicación móvil. En el main.dart. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo mi clase que se llama Autores. Y por aquí donde tengo la clase Yuri, tengo el localhost 8000. Pero ya no va a funcionar esa porque ya no está haciendo la conexión a la aplicación local. Si no, ya la tiene que hacer aquí al subdominio que me acabo de crear. Ahora, simplemente copiamos el subdominio de la aplicación, TIP, y nos pasamos aquí. ¿Vale? Ahora, si ustedes tienen una URL que se llame, por ejemplo, Autores. Por ejemplo, en mi caso, la vamos a dejar así. Porque tiene que entrar directo hasta donde yo tengo la lista de los autores. Vean que por eso mi clase se llama Autores. Si, por ejemplo, Dulce, ¿qué clases tienes tú? Ok. ¿Rodrigo? Canción. ¿Pero esa es una clase o es tu proyecto? ¿Ok? Entonces, en el caso de Rodrigo, puede ir así. Como canción, creo que también tienes la de álbum, ¿verdad? Entonces, álbum, artistas, y las vas a colocar ahí. Entonces, ya la información que debes obtener es la de tu álbum. Pero eso no es todo, jóvenes. Todavía nos falta. Nos falta. Por eso les decía que tenemos que invertir un poco más de tiempo. La aplicación móvil ya la estamos ahí configurando. Lo que sigue, ¿sí? Y que ya no falta mucho, jóvenes. Vean que aquí ya terminó. Ya está. Nos vamos a pasar a los archivos. ¿Sale? Aquí miren, donde dice archivos. Y aquí nos vamos directo a nuestra aplicación, que se llama, en mi caso, se llama Biblioteca. En Biblioteca tengo el Backend, que es lo que ya subí. Tengo el de Biblioteca, que está aquí. Y abro el archivo Settings. Entonces, vean que cuando abrimos el archivo Settings, ya se abre tal cual lo necesitamos nosotros. ¿Sale? Voy a duplicar esta pestaña, porque voy a copiar el código fuente que tengo, ya sea en local, o el que acabo de subir, hacia ese nuevo archivo. Yo creo que lo más conveniente sería copiarlos del que tenemos acá. ¿Sale? Tengo el archivo Settings. Voy a copiar todo. Así tal cual. Y reemplazamos. ¿Sale? Y ya está. Ya quedó. Guardamos los cambios con Control-S, jóvenes. Y empezamos a configurar aquí. Vean que ya estoy dentro de Biblioteca. Este es mi archivo Settings. Y empezamos a configurar esto. Este es de América. Perdón. Este es S. Y aquí es América, México, City. ¿Vale? Para que esto empiece, digamos, a tomar más forma. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de cuándo tenemos que actualizar la aplicación. Vean que yo ya puse en español la aplicación desde el archivo Settings. Y lo puse con zona horaria de México. Pero vean que la aplicación sigue estando en inglés. ¿Cierto? Y por más que la actualice, va a seguir estando en inglés. Entonces, es buen momento de ir aquí a donde tenemos la parte de web. Le dan clic aquí donde dice Recargar. Vamos a esperar. Ahí deben esperar a que finalice. No se asusten si tarda un minuto o dos. En algún momento va a terminar. Actualizamos. Y tenemos un error. ¿Por qué sucede este error, jóvenes? Porque solo copie y reemplace. Entonces, lo que hay que hacer es que aquí en la línea 28 del archivo Settings.py, hay que agregar la nueva URL. ¿Vale? ¿Se acuerdan de la URL? Es esta. Copiamos. Y vamos a pegar. No se preocupen, jóvenes. Esto se está quedando ahí grabado para que lo puedan ver. Puedan terminar. ¿Vale? Ya guardé. Vamos a recargar la aplicación. Obviamente sigue fallando. ¿Por qué falla? Porque aquí me dice que necesito una aplicación llamada Core, que no la tengo todavía. ¿Vale? Y esa aplicación la tengo que crear. Entonces, voy a crearla aquí en la terminal. Esto se está grabando todavía, jóvenes. No se preocupen. Adelante. Y entonces, ejecuto el comando Python, managepy, start up. Y la aplicación que necesito, la aplicación que necesito según la, digamos, la configuración del archivo Settings.py, es una aplicación que se llama Core. ¿Vale? Que no la tengo aquí todavía. Entonces, la creamos. Presionamos Enter. Aquí que me dice, jóvenes, que no hay un módulo llamado Core. ¿Vale? Entonces, voy a comentarlo. No se preocupen, todavía nos quedan dos minutos. Vamos a forzar el guardado. Listo. Ahí quedó. Ya quedó esa aplicación. Obviamente, tenemos que descomentarla, porque ya la tenemos. Vamos a recargar la aplicación. Y bueno, vamos a esperar que funcione. Todavía no funciona. Entonces, tenemos que seguir agregando toda la otra configuración. Aquí ya dentro de biblioteca, van a ver que ya tenemos dentro de la biblioteca, que es el proyecto principal, una carpeta que se llama Core. ¿Vale? Entonces, en Core, vamos a empezar a reemplazar todo lo que tenemos en Core dentro de aquí. Vean que aquí tengo Core. Vamos con Models, que es el primero que modificamos. Control-C, perdón, Control-C. Nos vamos al navegador y abrimos el archivo de Models. ¿Vale? Y pegamos. Guardamos los cambios. Después nos vamos al admin. Ya tengo ahí tres modelos registrados. Me voy aquí al admin. Ahí. ¿Va? Y bueno, ya de aquí en adelante, chicos, chicas, ya nada más tenemos que reemplazar el contenido de los archivos que tenemos en línea con el código puente que ya hicimos aquí en, digamos, en la máquina local. ¿Vale? Entonces, vamos haciendo esas configuraciones ahorita en la semana, chicos, chicas, para que nuestra API ya esté en línea. Ya debería funcionar para el siguiente sábado. Y el mismo sábado empezamos a contenir todas las APIs. ¿Vale? Bueno, es el mismo proceso para cada tabla de su API. ¿Va? Y hasta aquí lo dejamos, chicos, chicas. Si necesitan ayuda, me dicen para que por ahí les vaya apoyando. Y listo, hasta aquí lo dejamos. ¿Vale?